hola qué tal cómo estás te saluda tino en este vídeo sólo quiero decirte que si un amigo te dice que no aprendas inglés o no es tu verdadero amigo o está completamente loco no olvides yo te puedo ayudar llámame al 5 5 12 60 2603 bye bye have a great saturday